A menos de una hora de Guadalajara se encuentra Jijic, un encantador pueblo mágico que ofrece una experiencia turística completa con una variedad de restaurantes y opciones de alojamiento. Este pintoresco destino, que pertenece al municipio de Chapala, se ha convertido en un lugar muy apreciado tanto por los residentes de Guadalajara como por turistas internacionales que han decidido quedarse en este lugar. Uno de los principales atractivos de Jijic es su plaza, adornada con murales, esculturas y galerías de arte que enriquecen el ambiente del lugar. Frente a la plaza se encuentra el centro cultural, hogar de un impresionante mural de la diosa Michi Siguali, conocida localmente como la diosa del lago de Chapala. La parroquia de San Andrés, situada a unos pasos de la plaza, es otro importante punto de interés. Con su torre distintiva y un amplio atrio, el templo atrae a numerosos fieles, incluyendo a muchos extranjeros que residen en Ajijic, ya que este es uno de los pocos templos en México que ofrecen misas en inglés. Un destacado mural en Ajijic es el Muro de los Muertos, ubicado frente al Templo de San Andrés. Este mural creado por el artista local Efraín González rinde homenaje a personas notables de la comunidad que han fallecido. Ajijic es también famosa por sus cerca de 200 murales, que adornan sus calles y fincas de adobe. Estos murales, con temáticas diversas, van desde retratos de mascotas y paisajes hasta personajes famosos y escenas emblemáticas. El malecón de Ajijic, renovado recientemente, ofrece una experiencia culinaria diversa con restaurantes que sirven desde platillos tradicionales como los charales, hasta opciones más modernas como cortes de carne y antojitos locales. Además, el malecón es el lugar ideal para disfrutar de las nieves en barquillo de vainilla mientras se contempla el vibrante ambiente del pueblo. ¿Y tú, qué esperas para visitar este pueblo mágico?